Buenas tardes, pues estamos aquí en este lugar para compartir un poco la experiencia de todos, la experiencia del trabajo de la gente alrededor de la actividad acuícola y pues vamos a ver el tema, el tema de hoy es impacto biológico del balance químico-mineral y pues una parte fundamental de acondicionar los estanques, los estanques para el cultivo de camarón, es lo que vamos a ver a continuación. Normalmente se ha usado el concepto de calidad del agua en el sistema acuícola y el día de hoy quisiera que reflexionemos acerca de lo que realmente es el ambiente donde vamos a cultivar camarón y yo creo que el ambiente de donde se cultiva camarón va más allá de solamente estar verificando y monitoreando la calidad del agua. Tenemos otros elementos, están pues los componentes externos, ciertamente el agua, pero el fondo también tiene muchísimo que ver, dado que en la parte del intercambio entre el suelo y el agua, pues esa parte donde precisamente habita y se desarrolla el camarón, es un área que tenemos que poner especial atención en cuanto a su contenido. Y el otro factor importante es el manejo, lo que hace la mano del hombre o los técnicos para incidir sobre ese sistema. Algunos de los elementos externos que hay que tener en consideración, pues es el intercambio de gases como el CO2, el oxígeno y el nitrógeno, en el contacto con el aire, pues hay incidencia sobre nuestra agua, sobre nuestro ambiente. También la temperatura, efectos del viento y efectos de la lluvia, todo eso son factores externos que nosotros tenemos que tener también en consideración. Algunos aspectos importantes del agua, pues es el aporte de nutrientes que tiene el agua, el aporte de nutrientes que trae o el que ya en sí contiene, y pues el fitoplancton, el soplancton, la microbiología y los organismos que tenemos habitando esa atmósfera, son fundamental que tengamos atención en ellos. En los aspectos importantes del fondo, es importantísimo la composición del fondo, dado que aquí en esta área donde hablábamos, donde está el ventos, pues hay un intercambio de nutrientes entre lo que estaba en el agua, más lo que está abajo, más lo que se agrega, más el trabajo que está haciendo el camarón ahí, más las heces, más los residuos de alimento. Entonces es muy importante el fondo, es de suma importancia, y cuando tenemos un buen balance aquí, un buen aporte de nuestro suelo, pues también en general nuestro ambiente se va a hacer más productivo. En la parte del manejo, pues más bien aquí falta el agua también, y en el agua ya sabemos que lo que viene entrando, dependiendo de nuestra calidad, si tenemos canales residuales de agricultura, si es agua oceánica o de estero, pues hay que verificar qué traemos en el agua. Muchas veces traemos una gran cantidad de fertilizantes o residuos de los mismos, que pueden afectar muchísimo la productividad de nuestras aguas. Siguiente. Quiero que también tengamos una, este pequeño concepto, esta animación que tenemos aquí, porque todo eso, todo lo que vimos en el ambiente, todos los factores externos, del agua, del manejo y del fondo, pues tenemos que buscar que haya balance iónico o equilibrio. Y el fundamento principal del balance iónico, pues es elementos químicos que le sobran, o que pueden ceder electrones y elementos químicos o compuestos que pueden recibir electrones. Entonces cuando tenemos un ambiente al que le sobran muchos electrones, hablamos de un ambiente reducido y cuando tenemos muchos elementos a los que les faltan electrones o les falta energía, pues decimos que son ambientes oxidados. Nada más quería mencionar ese punto, porque es fundamental para poder después elegir qué es lo que necesita nuestro estanque o nuestro ambiente. Sí, quiero volver a mencionar que tenemos que hablar de ambiente, no nada más de calidad del agua, sino de calidad ambiental. Tenemos que considerar todos los factores para poder tomar mejores decisiones. Siguiente. Cuando tenemos un arranque óptimo, un arranque óptimo es cuando ya hicimos todas las valoraciones de esos cuatro puntos del ambiente y esos cuatro puntos del ambiente nos arrojan que tenemos una alta disponibilidad de nutrientes. La temperatura es un factor muy importante para saber si podemos disponer o no de nutrientes. Es como cuando usamos leche fría y le ponemos chocolate para disolver y lo más seguro es que ese chocolate se nos hace bolas o se hace grumos, entonces no se puede disolver. Por lo tanto no está disponible, no logramos el objetivo. Si calentamos esa leche, pues entonces se disuelve totalmente el chocolate y es lo mismo con los nutrientes. Cuando está frío, pues el ambiente se contrae y empieza a no haber disponibilidad para que de ahí parta nuestro desarrollo de nuestro ambiente, el que queremos poner a tono para el camarón. Entonces, cuando tenemos un arranque óptimo y analizamos, un arranque óptimo pues nos va a dar que tenemos una buena cantidad de nutrientes disponibles, pero sobre todo que son de los que ocupamos, porque podemos tener un ambiente donde haya muchísimo fósforo y estabio disponible, pero no es lo que ocupamos. Entonces tenemos que buscar que haya el balance anterior y que todo el material que esté ahí nos sirva para cultivo de camarón. En el caso de cultivo de camarón, pues hablamos de nutrientes como el silicio, el calcio, un poquito hierro, un poquito potasio, entre otros también el zinc, de manera que es lo que vamos a buscar. Si tenemos un buen arranque aquí, pues ya nuestras mismas bacterias, que es lo primero que se empieza a formar, nuestras colonias de bacterias van a ser, por lo regular, colonias de bacterias benéficas. Si no tenemos una buena disponibilidad, van a ser patógenas. ¿Por qué? Porque un ambiente cargado de silicio y calcio, nos va a propiciar un ambiente reducido, un ambiente que tiene energía y que por lo tanto se van a producir esos benéficos. Cuando hay acidez, hay patógenos. Cuando hay alcalinidad, hay benéficos. Eso es una prueba que lo hemos vivido nosotros en estanques, pero cientos de veces. También, si ese ambiente además de ser alcalino, o tendiente a la alcalinidad, pues contiene silicio, también nuestro fitoplancton va a ser del fitoplancton que nosotros preferimos, en este caso diatomeas y clorofitas. Si nuestro ambiente aquí tiene alta disponibilidad, pero nutrientes que no queremos, pues se va a ir a cianofitas o a otras microalgas que no vamos a querer. Entonces, siguiendo con esta cadena trófica, lo que sigue es que se empieza a formar el Ventos, que es esa área que vivimos entre el agua y entre el suelo, a esa altura donde realmente el camarón es donde vive, donde se mueve. Si nosotros ponemos ese ambiente a punto, para que el camarón se desarrolle bien, vamos a tener muchísimos menos problemas. No puedo invitar yo al presidente de la República o de donde sea, a que se sienta en un jacal, porque a lo mejor no va a estar cómodo. No digo que no vaya, seguramente que sí va a ir, si le conviene. Pero, pues es mejor recibirlo en un buen lugar. Nosotros queremos engordar camarón, queremos desarrollar camarón, y, pues, si no tenemos un ambiente óptimo, pues lo que va a pasar es que vamos a tener muchos problemas. Una vez que hemos seguido esto desde el inicio y lo fundamentamos realmente en análisis o lo fundamentamos realmente en que tengamos condiciones buenas, vamos a empezar bien y se va a mantener el desarrollo de los camarones de buena forma. Si tenemos un mal arranque, como les decía, pues vamos a tener patógenos de inmediato, vamos a tener cianofitas o vamos a tener un fitoplancton que no nos va a servir, y para rematar, pues, ahí vamos a poner en problemas y en riesgo nuestra inversión. Si no hacemos un buen ambiente y si no lo preparamos, no vamos a poder pensar en ir garantizando nuestra inversión. No puede ser que no valoremos eso y que muchas veces hagamos las cosas sin ton y son. Por ejemplo, y sin mencionar en dónde, en alguna ocasión estaban llenando un estanque de 20 hectáreas y por allá en una esquina tenían un charquito como de unos 20 centímetros de profundidad y la bomba boqueando y la tierra recién labrada, en fin, y el granjero dijo que ese día iban a sembrar. Entonces, tienes a tu larva allá en el laboratorio, la tienes bien mimada, le das de comer en la boca, le das todo el fitoplancton, pero casi, casi mandado a ser, literalmente mandado a ser, y de repente lo sueltas en el desierto porque un estanque que no está madurado, un estanque que no le dimos el tiempo de que realmente se formaran las cosas que no sirven, es como llegar a un desierto. Entonces, mueve a un citadino a un desierto y verás que no dura ni tres días. Entonces, debemos evitar esos problemas porque si no, y si no monitoreamos también durante el ciclo, lo que va a pasar es que tenemos caos ambiental y pérdida económica. Esta foto, la bajé del internet, seguramente muchos la han visto. Esta foto es del año anterior, ahí de la zona de Angostura, donde hubo una crisis ambiental, pero severa, no, severísima. Y era lamentable, como veíamos a los granjeros, con palas mecánicas recogiendo su camarón en estas condiciones. Pero lo que pasó ahí, fue que no pudieron hacer recambios y que el agua que tenían en los estanques ya venía mal y que tampoco cuidaron la microbiología y que tampoco aplicaron minerales que pudieran beneficiar a la flora y que la cambiaran a benéfica. Yo estuve ahí, desafortunadamente para los granjeros y afortunadamente para nosotros que hacemos investigación y pues tuvimos ocasión de probar la tecnología y de hacer aplicaciones de minerales ricos en silicio, en calcio, en magnesio, en potasio, en zinc, en hierro, aunque esos últimos en muy poca concentración y además completarlo con un manejo de microorganismos benéficos para poder contrarrestar más rápido lo que estaba pasando. Los estanques que se utilizaron y el granjero puede dar fe de eso, son los únicos que cosecharon camarón. Todos los demás se siguieron muriendo y los que hayan visto ese caos ambiental, pues lo que pasó fue que la naturaleza cuando ya no puede con la carga, nada más le baja el switch. Literal, es impresionante cómo la naturaleza tiene el control. Nosotros pensamos tener el control, pero si realmente no estamos atentos, la naturaleza lo toma. ¿Sabes qué? Yo no puedo con esto. Y le baja el switch. Así de un día para otro los estanques se ponían negros y empezaba la putrefacción en una forma muy fétida. Siguiente, por favor. Esto es otro ejemplo de cómo el desbalance iónico-mineral pues provoca que haya caos. En este caso, son granjas en Nayarit donde hay una muy alta productividad de fitoplancton y se empieza a acumular y acumular y acumular, se empieza a sedimentar y si no tenemos una buena cantidad de calcio, de silicio, pues los consorcios patógenos empiezan a progresar y empieza la pudrición. y la pudrición en malas condiciones que después de eso pues ya tenemos infección en los organismos y terminamos perdiendo la inversión. Siguiente, así quedan los fondos y luego usan cal, cal de construcción y usan cloro y usan lo que sea, usan lo que sea por matar y esa palabra la tenemos que quitar de nuestra mente. No se trata de matar, se trata de poner las condiciones porque la naturaleza no deja espacios vacíos. Si yo ahorita mismo limpio esta nave, la dejo completamente vacía y los que estamos aquí entre buenos y regulares los dejamos fuera, pero seguimos dejando los alimentos y dejamos abierto todo, pues no sabemos quién va a llegar. Igual y llegan personas, personas bien como nosotros y personas que están estudiando y aprovechan el lugar, pero si está totalmente abandonado lo más seguro es que van a llegar gentes a la rapiña, a ver qué se llevan. Lo mismo es en la naturaleza, tú usas un desinfectante pero no repones ni flora ni microbiología, entonces qué vas a esperar que haya, que haya un rebrote de tu infección. Eso es lo que tenemos y al rato queremos arreglarlo con esto, entonces multiplicamos el problema como por 10. Teníamos alta cantidad de materia orgánica que no pudimos reintegrar a nuestro sistema, que no pudimos sacar de ahí, entonces ya nuestro estanque está mal, entonces aplicamos cal y matamos todo, pero la materia orgánica ahí está. y una parte sí se quemó y se va a ir de ahí cuando volvamos a meter agua, pero la otra parte va a seguir ahí y los bloques y los bloqueos por el calcio van a generar problemas de productividad. ¿Viente? Cuando usamos en lugar de eso bioremediación, pero desde el principio, desde el mineral, porque no empieza la cadena trófica, no empieza en las bacterias, empieza en los minerales, empieza en la disponibilidad de nutrientes que tenemos en el estanque y en el caso del camarón, lo que nos indica de qué es el pastel, pues el pastel es de silicio con calcio, con un poco de fósforo, con nitratos, con un poquito de zinc y magnesio, el pastel en la acuacultura es con muy poquito fósforo, no con mucho. Si en lugar de eso tenemos otra cosa, pues no vamos a poder esperar tener buenas condiciones, si hacemos esa bioremediación partiendo desde el mineral biodisponible o los nutrientes biodisponibles, seguramente que si apoyamos con microbiología vamos a mejorar un poco más y en lugar de eso pues tenemos fondos bastante limpios y en muy buenas condiciones. ¿Viente? Los minerales que debemos buscar usar y hablo de minerales porque más bien debería decir nutrientes, hablo de minerales porque es la fuente más económicamente viable de usar porque podemos usar silicatos de un precio de no sé mil quinientos dólares la tonelada y podemos usar pues fosfatos que ahorita están como en veinte mil pesos la tonelada si es que vamos a usar un poquito de eso o nitratos que están en mil quinientos dólares la tonelada pero para que la actividad siga siendo económicamente viable y productiva pues buscamos las soluciones más adecuadas además las más sanas y limpias son minerales y estas son las formas de los minerales amorfos los minerales que nos van a poder desdoblar rápido y que las bacterias o el contacto con el carbono o con la temperatura nos van a liberar nutrientes útiles para nuestra actividad productiva para que una roca sólida se convierta en un complejo nutritivo tiene que pasar por meteorizarse de ahí salen minerales ya separados y en el contacto con el con el dióxido de carbono la temperatura y la misma agua pues empiezan a liberarse elementos o compuestos que ya después se convierten en complejos nutritivos útiles entonces tiene que pasar por todo eso si utilizamos una fuente que ya esté en este lugar pues nos vamos a ahorrar mucho tiempo pero también de nuestro suelo podemos sacar esto siempre y cuando tengamos algo útil ahí si nosotros utilizamos tanto enzimas de bacterias es decir bacterias que las produzcan ahí mismo o alguna sustancia carbónica usada de buena manera pues vamos a lograr también sacarle del suelo algo bueno siguiente en este momento de la o este fenómeno de la meteorización para mí es importante mencionarlo porque hay un momento clave en el momento del llenado de los estanques cuando la gente que se dedica a buscar piedra para los cimientos de las casas va al monte y encuentra una roca grandísima lo que hacen es poner una fogata alrededor calentar la roca y luego tirar una cubeta de agua y entonces la roca hace esto se rompe entonces en el momento de llenar estanques es lo mismo los estanques están asoleados y tienen un diferencial de temperatura el que sea pero hay un diferencial de temperatura con el agua que va a entrar en el momento en que entra el agua hay esta ruptura a nivel a nivel microscópico hay esta meteorización y en ese momento se pueden liberar elementos que nosotros vamos a poder usar si en ese momento tenemos nosotros disponibles calcios y silicio vamos a poder capturar igual una sustancia carbónica o enzimas nos van a ayudar mucho podemos capturar esos nutrientes y usarlos para nuestro favor pues es importante preparar el estanque desde antes de meter agua y así que el ciclo no empieza cuando vamos a meter agua el ciclo empieza cuando lo sacamos cuando terminamos de sacar el agua lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis para ver cómo quedó nuestra microbiología principalmente cómo estamos de elementos minerales disponibles en el suelo cómo está nuestro pH para poder hacer un diagnóstico de cómo o no debemos hacer lo que sigue porque incluso hay una práctica y mis respetos para quien la haya propuesto o la haya impuesto de que tienen que desinfectar los estanques con calo los tienen que hacer un montón de cosas yo si yo sé que mi estanque está completamente útil y que la microbiología que está ahí es benéfica pues no tengo por qué matar lo que está ahí vale dinero tendría que dejar mi estanque así en paz y no andarle moviendo nada o sea no matar porque esa palabra nos la tenemos que quitar de la cabeza no se trata nada más de matar cuando no hay otro remedio pues sí pero mientras haya otra opción es mejor bioremediar entonces pues ese tip ahí lo dejamos y esta es una animación de como nuestros minerales flotantes o en el sedimento o en el ventos o en el suelo nos aportan los nutrientes para formar los seres vivos que se van a producir ahí no se van a formar de la nada o sea si no tienen con qué hacerse diatomeas no se van a hacer si no hay silicio no va a haber diatomeas y hay otras veces que hay silicio pero tampoco hay cepas son seres vivos que se reproducen y si no venían en el mar y si no venían en el agua alguna cepa que nos interese útil pues también hay opción de sembrarla ya hay muchas prácticas en la actualidad en la región donde están sembrando fitoplancton usan el restway siembran siembran las larvas y si hay oportunidad esos mismos restways los usan para producir microalgas en algunas granjas de aquí y eso es excelente práctica porque así vas a tener la seguridad de que estás aumentando tu posibilidad de producir estos estos microalgas y cómo y cómo vamos a ver cuáles ya sabemos eso lo sabemos de memoria todas las diatomeas nos sirven y todas las clorofitas nos sirven también son muy útiles y muy estables entonces si tenemos que tener los materiales necesarios para que se formen y no se formen los otros estas son fotografías que a mí me parecen muy bonitas me gusta siempre indicarles que lo que hacemos lo hacemos con ciencia pero lo hacemos aplicado y lo hacemos en campo son algunas imágenes de diatomeas que ustedes deben de conocer pero lo interesante de los equipos que nos están a nosotros pues nos prestan tenemos acuerdos en la UNAM en el Colegio de Michoacán en el Estado de Hidalgo nos prestan equipos donde pueden ser capaces de analizar una imagen y decirnos de que está compuesta en el caso de esta diatomea entre más brilla el elemento más quiere decir que tiene de ese nutriente y aquí vemos claramente que pues una diatomea contiene silicio y potasio está formada de eso principalmente y de otros elementos ahí tiene poquito fósforo magnesio manganeso hierro los seres vivos entonces nuestra cadena trófica no empieza en las bacterias empieza en la disponibilidad de nutrientes que tengamos esto también pues nada más es una gráfica que también me gusta poner porque si tenemos un fitoplancton adecuado ya vamos en el tercer paso de la cadena y eso nos ayuda a refractar la radiación solar a capturar CO2 a dispensar oxígeno y finalmente pues los esqueletos de silicio se pueden reciclar las mismas bacterias que tengamos en el fondo nos van a ayudar y si no y si esto cae todavía en buena condición pues el camarón va a tener mucha comida y nuestro rendimiento va a aumentar nuestra optimización del gasto en los recursos no saben lo que significa si tenemos un buen inicio y una buena mineralización y balance de nuestro ambiente de todo el ambiente en general pues ahorramos al inicio porque tenemos menos mortandad gastamos menos alimento ahorramos durante el ciclo porque podemos aminorar el gasto de las bombas y del diésel y al final también aumentamos porque la estabilidad del oxígeno va a ser continua siguiente este es un fenómeno también que me gusta ilustrar se llama endosimbiosis de diatomeas y cianobacterias cianofitas hay veces que cuando tenemos suficientes diatomeas se da este fenómeno y ese fenómeno es bueno porque empiezan a sobrevivir las cianofitas dentro de las diatomeas y entonces las encapsula y obviamente si las diatomeas no fueran tan violentas para comerse el oxígeno del estanque pues serían muy buenas porque son alta proteína y por eso no las queremos ahí porque se acaban rápido el oxígeno pero en este caso sí porque ya el sándwich que era un sándwich vegetariano con buenos aceites esenciales que era una diatomea pues se convierte en un sándwich de jamón y para un camarón bebé pues esto es esto es pura vida siguiente esta es una gráfica de un seguimiento al fitoplancton de una granja muy grande de aquí de la zona que tuvieron a bien hacer estos estudios y que no los solicitamos nosotros ni a modo ni mucho menos y estos estudios nos indican como tenían un 21% de cianofitas en los estanques y ese y ese porcentaje fue reduciendo conforme la aplicación de minerales ricos en silicio empezó a ser continua y al final terminó en un 5% del 21% al 5% de junio julio agosto en tres meses aproximadamente ahora en esta granja es bien importante es bien importante el dato porque esa granja tenía problemas de a la cosecha su venta o su mercado es camarón grande con cabeza para Asia y hace tres años tuvieron y de ahí para atrás no sé cuántos otros tres tenían problema de que al cosechar se ponía la cabeza roja vino gente de Japón y de varios países a asesorar y le decían que pusieran más hielo a la hora de cosechar o que pusieran más metabisulfito que pusieran esto o lo otro y no no pudieron arreglar el problema yo parto del principio que somos lo que comemos y afortunadamente que nos llamaron y yo les sugerí que tenían que cambiar el fitoplancton que estaba ahí porque aún el camarón grande está comiendo fitoplancton aún el camarón grande está comiendo en el ventos empezaron a aplicar minerales ricos en silicio y lograron esto y aumentó la cantidad de más o menos un 10 un 20% que comercializaban en primera calidad este año llegaron al 90% en primera calidad para el exterior y camarón grande entonces ¿cuánto vale todas esas cabezas de camarón que las están vendiendo? ¿cuántos kilos son? y la inversión en llevar este este control en aplicar minerales de verdad no es ni del 5% de lo que significó la el beneficio económico que tuvieron este año así tenemos muchos ejemplos en todo el país siguiente ahora la estabilidad de la alcalinidad están siguiendo la alcalinidad ellos mismos nos hicieron favor de pasar sus datos en otra granja y vemos que inicia antes de aplicar nada pues tenemos alcalinidades entre 200 y 250 aplican algo de fertilizante que aplicaron en seco y empiezan a llenar o más bien empieza a agarrar reactividad lo que fue el fertilizante que aplicaron el fertilizante mineral y empieza a tener una gran una buena alcalinidad por arriba de lo recomendado ya cuando empieza la carga biológica empieza a crecer el camarón empieza a bajar la alcalinidad por efecto del alimento que se aplicó por efecto de la misma biomasa que empieza a crecer pero llega a un momento en el que se estabiliza esta fue una cosecha de camarones de 35 gramos y está llegando al final del ciclo con una alcalinidad más o menos de 160 170 que no es mala no es mala no es 200 pero no es mala no es mala está llegando después de casi 7 meses de cultivo ya está llegando ahí y que hicieron pues hicieron un monitoreo de su alcalinidad hicieron un monitoreo de las condiciones del ventos de las condiciones del agua y están monitoreando lo que obtenían y a partir de esos datos decidieron aplicar más o menos productos minerales ricos en silicio calcio magnesio y hierro entonces esta granja llegó a topes digo a picos de una producción de 3 toneladas 700 el pico de algunos estanques por hectárea en ciclo largo con precosecha pero tuvieron otras de 3 de 3 para arriba y aquí también quisiera yo abrir un paréntesis y poner en la mesa que la alcalinidad no creo que debería de seguir siendo medida nada más por el carbonato de calcio yo creo que debería de tomarse en cuenta también como un valor extra cuánto silicio disponible y biodisponible se tiene en el estanque para poder tener un parámetro mejor porque la estabilidad que brinda el silicio es mucho más prolongada y estable que la que produce el calcio el silicio forma muchas más moléculas y más versátiles por eso debemos de ponerlo también en consideración para poder decidir qué tenemos que aplicar a nuestra granja siguiente el departamento de calidad ambiental es nuestra propuesta que la gente que está en el departamento de calidad del agua ponga más atención y le dé el valor a las otras cosas en lugar de ser el departamento de calidad del agua conviértalo en el departamento de calidad ambiental y recuperen más datos de su granja como les dije desde antes de sembrar al terminar hay que hacer análisis qué cuesta 600 pesos cuesta un análisis de suelo y con 600 pesos bueno te puedes ahorrar millones por saber realmente lo que tú tienes y en qué condiciones estás en lugar de estar después como bombero arreglando que no ya nos está ganando el vibrio y que esto y que lo otro bueno ¿por qué no previenes? les aseguro que la mayoría de las personas que nos están siguiendo nuestras recomendaciones y estamos hablando de casi 30 mil hectáreas afortunadamente trabajamos desde Colima hasta allá a la vuelta por la Baja California pasando por aquí todo eso toda la gente que esté siguiendo nuestro plan nuestras ciudades que no son nada más las mías sino de todo un equipo de trabajo están ahorrando mucho dinero y sobre todo están ahorrando tranquilidad de no tener que estar con el pendiente de que ya se nos va a bajar el oxígeno ahorita ahora sí tráiganse un montón de cal no pues es que no hagan eso porque empiezan a hacer desestabilidad aquí las cosas deben ser preventivas siguiente perdón permíteme antes el departamento de calidad del agua entonces pues debería de valorar y diagnosticar todos los aspectos que afectan a nuestro ambiente el ambiente donde vive el camarón donde nosotros vamos a desarrollar dinero porque eso es lo que es estamos en un negocio tenemos que hacerlo productivo competitivo además el fondo el agua el exterior también oye ¿sabes qué? viene un frente o viene un huracán hay que estar prevenidos y mejor no esperar al huracán y tener listo una aplicación de minerales preventiva ya no le falla mucho a los meteorólogos y en lugar de esperar a que se nos baje la productividad se nos baje el oxígeno pues aplícale antes y ya sabes que vas a tener disponibilidad de nutrientes siguiente por favor también dentro de ese manejo queremos proponerles que manejen este 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 dato que sea el índice acuícola de calidad ambiental y que le den un valor a sus parámetros para la toma de decisiones desde una granja que van a comprar o una granja que están usando o una granja que van a sembrar darle un valor en cada uno de los de los de los cuatro lugares donde se afecta el ambiente darle un valor a las cosas y que las cosas que son difícilmente restaurables les tengan un valor alto las que no podemos cambiar mucho las que las que podemos cambiar más o menos pronto pues darles un valor intermedio y las que son muy cambiables y que podemos restaurar pronto les demos un valor poco porque nos va a costar menos trabajo corregir siguiente siguiente por ejemplo en el caso del suelo la composición de elementos químicos si tenemos un muy buen suelo pues que tal si nada más por decir algún número le damos un 100 si es buena un 50 si está más o menos un menos 50 si es pobre porque ya sabemos que nos va a causar problemas y un menos 100 si contiene elementos tóxicos como acumulaciones de cobre o de aluminio o cosas por el estilo y en cuanto a la biodisponibilidad porque también no es lo mismo tener mucho silicio y que ese silicio sea cuarzo y que no se pueda que no lo pueda comer los seres vivos porque hay casos donde hay una gran carga de esos elementos y no son buenos entonces si la biodisponibilidad es buena pues también dale un valor y si la microbiología de nuestro suelo es buena también dale un valor alto y no tan alto sino nada más de 50 porque si la microbiología no es buena hacemos lo que les dije si está muy de plano muy mal desinfectamos pero repoblamos inmediatamente con benéficos y entonces lo cambiamos fácil y no nos cuesta mucho dinero siguiente así también en el agua valores y siguiente así también en el exterior para llegar para llegar al punto en el que en este ejemplo con esos valores que les di un valor del índice acuícola de calidad ambiental sería de 490 el mejor un negocio que si nos va a arredituar de una manera muy segura si a mi me venden a una granja y yo la voy a valorar pues hago un análisis de todo eso checo mis datos como vienen las aguas como está el suelo que historial tiene patología y si no el que tiene actualmente y yo digo oye sabes que mi departamento de calidad ambiental me dice que esta granja es de 490 cómprala inmediatamente hay que comprarla oye sabes que pues me está vendiendo una granja pero pues está negativo tiene menos 500 no, no, no déjalo ahí que les vaya muy bien entonces darle el valor a todos esos puntos nos daría como beneficio una toma de decisiones muy certera para que nuestro negocio sea muy productivo siguiente en este contexto quiero hacer un paréntesis porque hay gente que ha impulsado esta investigación y que muchos de ustedes no conocen pero detrás de nosotros y detrás de una oleada de investigadores está por ejemplo el doctor Quero que en paz descanse él fue pionero en la investigación de silicio en sistemas biológicos y pues él utilizó siempre esta tecnología y siempre estuvo a la vanguardia de todo lo que estamos ahorita platicando y de todos los resultados buenos que podemos disfrutar de eso siguiente y desafortunadamente ya no está yo estuve compartiendo con él 15 años trabajando por todo el país y pues esto nada más es un paréntesis de que hay muchas cosas detrás de eso también está está otros benefactores está el ingeniero Francisco de Azaranda quien fue el financiador de toda esta investigación durante 16 años es un empresario de la Ciudad de México propulsor de 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 otros de otras buenas cosas como por ejemplo los detergentes biodegradables él él logró que que Pemex produciera los químicos biodegradables para hacer detergentes pero aparte de eso él financió nuestra investigación durante 17 años y pues el el doctor Mario Molina que todos lo conocemos y que estaba proponiéndonos que entráramos un proyecto más grande con estas investigaciones siguiente ahí tenemos más fotos y hay gente local que también vamos a dejar esa la que sigue vamos a dejar esa vamos a cerrar la plática diciéndoles que el ambiente entonces parte de los minerales y de la biodisponibilidad de nutrientes que tengamos en el estanque primero que nada está eso enseguida de eso pues ya podemos pensar en que se formen pues los microorganismos las bacterias las colonias de bacterias una vez que las bacterias se forman empieza el fitoplancton y el soplancton es el resumen de nuestra plática de hoy y decirles que si los más importantes elementos en esta cadena pues van a ser el silicio van a ser el calcio pero en el caso del silicio muy importante para que nosotros podamos podamos avanzar muchas gracias esperamos haberles servido de algo agradecemos la participación del ingeniero José Luis Valdez muchísimas gracias gracias